Curiosidades y más presenta Niurka defiende a Irina de Laura Bozzo y le dice que es fea por eso ataca a Irina. La controversia en torno a Irina Baeva sigue siendo tema de conversación y es que tras la cancelación de su conferencia de prensa donde hablaría del empoderamiento de la mujer, algunas famosas como Laura Bozzo se le fueron encima a la actriz y le insultaron. Hace unos días Laura Bozzo atacó a Irina Baeva y celebró que le hayan cancelado un evento por el Día Internacional de la Mujer, pues según dijo solo denigra a las mujeres por ser una roba maridos. Laura Bozzo dijo que la actriz originaria de Rusia no es un ejemplo para el género femenino por haberse entrometido en el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres no nos sentimos representadas por alguien como tú, dijo Laura Bozzo. Pero además de las palabras que Gabriel Soto le dedicó para apoyar a su novia, la rubia no está sola, pues ahora Niurka Marcos salió en su defensa y arremetió contra la presentadora peruana por las declaraciones que hizo contra Irina. Niurka defendió a Irina Baeva y explotó contra Laura Bozzo debido a las múltiples críticas que esta hizo en contra de la actriz rusa por el hecho de sostener una relación con Gabriel Soto. En entrevista con diferentes medios de comunicación, Niurka se refirió a Laura Bozzo como una persona envidiosa que critica a Irina Baeva por ser fea con alevosía y ventaja. Irina es una mujer talentosa, por su talento y su belleza envidiada, Irina le tiene que dar gracias, muchas gracias a la vida por sentirse envidiada y que la envidien mucho, porque la envidia es un sentimiento maravilloso siempre que ella lo provoque. Comenzó diciendo la cubana y agregó que no es más que envidia lo que está despertando porque es muy bella, muy talentosa y porque se está comiendo un hombre bellísimo. Laura Bozzo no puede decir lo mismo porque está fea, con alevosía y ventaja. Pero qué fea es. Externó Niurka mientras le mostraban una imagen con el rostro de la conductora y abogada. Además dijo, quítame eso de allí. Sí, explicó que para criticar a Irina Baeva, Laura Bozzo necesita tener cimientos fuertes que sostengan su postura. Para hablar de una mujer feliz, bella, exitosa, talentosa y con un novio hermoso como el que tiene Irina Baeva, cuando vas a criticar a una mujer debes de tener cimientos o motivos que te lleven a criticar a esta chica tan bella. Refirió la vedette. Asimismo, la vedette y bailarina expresó que Laura Bozzo solo mostró la envidia que siente por Irina Baeva porque si eres fea y criticas a una mujer tan bella, obviamente y evidentemente, se deja ver que eres una envidiosa porque eres fea, completó Niurka Marcos. Finalmente, Niurka Marcos contó que defiende a Irina Baeva porque asegura que ha pasado por similares momentos en donde la han criticado fuertemente. A mí me han señalado como todo, como vulgar, como mala mujer, como infiel, ingrata, a mí como que me vale porque no le tengo que dar explicaciones a nadie, porque nadie me da de comer ni a mí ni a mis hijos, concluyó Niurka. Incluso hasta Carmen Salinas se metió en este tema tan picoso y señaló, qué pena con Laura Bozzo, porque uno no debe de meterse en la vida de los hijos. Lo que deja más que claro que Irina Baeva no solo cuenta con Gabriel Soto, sino con otras estrellas que dan la cara por ella. ¿Y tú qué opinas de que defiendan a Irina Baeva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.